Soy madre y policía de la bancaria industrial, mi nombre es Gabriela Mondragón y laboro en la SSC desde hace dos años. Para mí, ser policía es un orgullo, ya que con mi trabajo puedo contribuir a la seguridad de monumentos y edificios, que son gran valor cultural para nuestro país. Ser madre significa ser poderosa, audaz y orgullosa de tener a alguien maravilloso que me espere en casa. Somos madres, policías y heroínas de la SSC. Gracias por ver el video.